¡Hola poderosos amigos! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! Hoy vamos a probar un juequito que me han estado pidiendo bastante Pero antes de comenzar con esto, recuerden Darle like a este vídeo si no lo han hecho, suscribirse al canal Seguirme en Twitch, que hago directos bastante seguidos Todas mis redes de abajo en la descripción, absolutamente todas Y usar mi código de YetiRoloStar ¡Comencemos de una vez! Me han estado pidiendo bastante un juego llamado A One Piece Game Así que como a la plataforma, obvio le faltan juegos de One Piece Y casi no hay ni uno Es sarcasmo, no me crean por favor Hay como un millón ¡Pues aquí uno más! Ok, según dice Que el cap de las estadísticas es de 1000 a 1200 No sé de qué depende ¿Alguna raza o algo? No lo sé Hay jefe Que te puede dar con 5% de probabilidad la Vicento Eh... Marineford Bla, bla, bla Nueva fruta Gura, mi fruta favorita Pero que lamentablemente en casi todos los juegos de One Piece A veces tienes un momento de gloria Pero normalmente es... ¡Probemos este juego que tanto me han pedido! ¡Ahora! Bueno, pues estamos aquí al lado de... ¡Uy, un hombre feliz, amigo! Ir sin hombre más feliz del mundo Pásame, contagia a mí tu felicidad, por favor Ok, recompensa gratuita, démosle Ah, ok Hay... Eh... Si lo sigues en Twitter y toda la madre Y pones tu usuario y te da recompensa 10.000 de dinero Ok, puedes ver la duración del servidor Toda la madre Aquí hay un menú Aquí hay un menú Ok, tengo una opción de dinero Ah, ok Son Game Passes Claro Y aquí sí Me ponen un simbolito Como de que ¡Mira, cheo! ¡Mira los Game Passes! ¡Cómprame! Ok, veo que la fruta Parece que una vez que te comes una Ya no te la puedes quitar Mira Necesitas esto ¿Cuánto vale? Ok 150 Robux Quitarte una fruta Y también puedo Espiñar por una fruta random Por 700 Robux Estadística es lo de siempre Ok, en el 1 tengo poder Ok, no sube ¡Ah, sí sube! Mira Simplemente doy ataques A la nada O sea, puedo golpear la nada Y hacerme poderoso Y puedo ver que aquí tengo Armament Haki Si tuviera el Haki de observación Y el Haki de armamento O sea, Buzo y Game Haki Ok, con simplemente dar golpes Me puedo poner mamadísimo Ok, así puedo subir la estamina Y puedo subir el estrés La estamina pues para hacer más cosas Supongo Eh, puedo hacer grupos O sea, Cruz ¿Qué más puedo hacer? Un barco Puedo comprar un barco No tengo dinero Así que no puedo Bueno Pues veamos qué puedo hacer Oh ¿Cómo corro? Ok, presiono control Y puedo correr ¿Esto me recuerda al Steve One Piece Por alguna razón? Eh, ok Misiones Ok, esto es un vendedor ¡Hola! ¡Hola señor vendedor! ¿Qué tienes para mí? Eh, por 50.000 Tengo un Island Tracker ¡Caray! Con eso puedo buscar islas Necesito juntar 50.000 de dinero Aquí tengo La Domi 1 Necesito ayuda Sí, no me importa Gracias De nada Elimina 5 bandidos Esta es la que menos dinero da Así que supongo que es la que está A nuestro nivel Acá ha habido otro NPC Eh, hola Suri Senpai ¿Quieres comprar un... ¡Uh! 500.000 Para poder elegir más misiones Ok, había un juego que era exactamente así Ok, por una pistola Por 75.000 No tengo nada de dinero Voy a dejar de hablar con estos NPCs Y voy a ir donde mi misión Que ahí está marcada Ok, me dice que venga acá Ahí está Toma 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 Supongo que subo mi defensa Mientras tomo golpes Digo yo Ok Toma 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 Ok, mínimo me tengo que matar a uno Antes de morir Espera Me recupero un poco de vida Me recupero un poco de vida Y mínimo tengo que matar a uno Es que no Yolo Ok, mi defensa subió Pero subió casi nada Subió muy poquito O sea La defensa es lo que nos sube La cantidad de vida Toma Toma Y toma A Tangara A Tukiti Toma Ahí está Me maté a tres bandidos Que son los tres que me están fastidiando Y vamos a ver si eso me dio más estadísticas Creo que sí No No me dio más O sea Si no mi defensa creo Estaría más arriba O no sé La verdad No tengo idea Tendría que comprobarlo Un poco más Ok, pero es que se me vienen de a muchos Uh, tú estás solito Tú estás solito Te abuso Te abuso Te abuso Ven, ven, ven Que estás solito Toma Ok, ok Que te mato Toma Toma Derrotado Ok, aquí hay un cofre Lo puedo tomar simplemente Ok, le doy click Y todo el cofre El cual me dio dinero Ok Soy millonario ahora Ok, los NPCs no me atacan A no ser que yo lo ataque O sea que yo fui el que cometí un error Hace rato Toma 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 Te caigo Te caigo Mira que te caigo Toma Y con eso me he completado la misión Lo cual Me debería dar Mucha experiencia Creo yo Ok, todavía mi defensa Sigue siendo una caca Eh, no sé que gano Con las misiones Creo que con las misiones Solo me dan dinero Aparentemente Ok, si yo doble doble Uh, hago esto Este movimiento bien chévere Ok Esta vez me siento fuerte Y los voy a atacar a todos de nuevo Los voy a atacar a todos Porque me siento fuerte Ok, al momento que subí defensa Me recuperé la vida Eso está bueno La mayoría de juegos no pasa eso Simplemente subes tu cantidad máxima Y se acabó Oh yeah, baby Ya les puedo Ya les puedo A los tres juntos Toma Toma Acércate que te pego Acércate que te pego Mira Toma 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 Abusados Abusados Ok, voy a tratar de golpear solo uno Ya está Ahora que me siga Ven, 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 ven Papito, ven, perrito Ven, ven, ven Toma Ok, eres calvo Se supone que serías pro por ser calvo Pero mira Te derroto Derrotadísimo Ok, miren He estado entrenando un rato acá Y acabo de ver Di un salto Y miren Ahí está Sanji Ah, no tengo estamina para subir Esperen Dejen que se me recone Estamina No sé cuánto uso por salto No puedo saltar Cuánta estamina uso por salto Mira, ahí está Sanji Lo tengo al lado Y no puedo saltar Ok, uso 100 de estamina por salto Dios Oye Sanji Sí, sí, sí Sé que eres Sanji Eh Sí, quiero Quiero aprender ese skill ¿Quieres aprender pierna negra Por 500.000? A la madre 500.000 para aprender Pierna negra Supongo que con ese estilo Normalmente en todos los juegos de One Piece Una vez que aprendes ese estilo Te vuelves Pro O bueno Al menos para ese nivel Ok, de momento Lo único que veo raro Es ese Sanji No sé si hay otra cosa Ok, esta vez voy a intentar matar Los que le siguen en nivel Que serían estos Los noobs Toma Toma noob Toma Supone que estos me dan un poquito más de dinero Yo creo que ya puedo de más Porque Los de nivel más bajo O sea, los bandidos Ya los mato Muy fácil la verdad Toma 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 Si pude Casi muerto Pero pude Lo importante es que pude Ah, tampoco le puedo hablar Si no tengo el requisito de vida Que tiene O sea Necesito 30% de requisito Y si no tengo esa vida No puedo Toma líder bandido Toma 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 líder bandido Porque con él se hace mucho dinero Se hace 20.000 por visión Uf, pero está duro Está durísimo Dios Le quedó Nada de vida Nada O sea, que si lo hubiera peleado con mi full vida Le ganaba Porque me faltaba como 40 de vida Guas Y da 20.000 de dinero O sea, con él O matar el gorila Aunque él me parece más fácil El gorila pega muchísimo daño A ver ¡Ah! No te regineras Chicos, la verdad Busquense un servidor donde no lo estén matando Vaya que a matarlo Hacen dinero facilito La otra buena sería Hacer dinero para los 500.000 Para aprender una misión adicional Que creo que era esto Creo que era este NPC Para que puedas tomar otra misión Si 500.000 Y puedes comprar hasta 5 Para tener 5 misiones al mismo tiempo Hacer más dinero No sé si puedas repetir la misma misión una y otra vez Pero si es así Ganarías el doble Digamos, pides dos veces Esta misión del bandido Lo matas Y con una lo matarías dos veces O sea Creo Eso sí funciona así Porque hay otro juego muy parecido a este A ver Esta vez sí estoy full vida Así que vales madre ¡Toma! ¡Vales madre! ¡Vale! 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 ¡Toma! 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 Que de esta no te salvas! ¡Que de esta no te salvas! Dios Dios Casi 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 Así chicos Si me lo mato Si me lo mato Mira tengo 128 mil de dinero La idea sería tener 500 mil para el pierna negra Y demás Así que nada chicos Yo voy a dejar hasta aquí Llevo ya ratito jugando Al menos el farmeo de la primera isla Se ve Se ve bien el juego Estoy aprobándolo Más bien diganme a ustedes si les gusta Dejen su like ahí abajo en el video Ya saben los comentarios y lo que sea Y puede que al siguiente video No sé me consiga una fruta O pierna negra Su defecto Podríamos conseguirnos el pierna negra Que de hecho lo podría hacer en este video Pero Son las 2 de la mañana a la hora que estoy grabando Estoy muy tarde como de costumbre Así que por hoy Mejor dejo hasta aquí Pero nada chicos Voy a hacer un poquito más de misiones Y nada A ver que más Podemos hacer Like si les gusta este video Suscríbanse Que a la casa de hoy me apoyan mucho Y sin nada es que decir Hasta un próximo Video Chao Los quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!